Es el tiempo valioso para presentarte las curiosidades del día con ustedes, Joey Díaz. Mundo Curioso. Mujeres que usan ropa más masculina en una entrevista de trabajo tienen más probabilidades de ser contratadas. ¿Saben por qué? Son vistas como líderes. Mundo Curioso. En el 2013, una mujer en Brasil se puso veneno en su vagina para que, al hacer el sexo oral, su esposo, Fikiti, muriera. Mundo Curioso. Júpiter gira tan rápido que hay un nuevo amanecer cada 10 horas. A mudarnos para Júpiter. Mundo Curioso. En 1978, la primera guía telefónica de Estados Unidos contenía únicamente 50 nombres. Y mucho me los hallo. Mundo Curioso. Mito versus Verdad. Leer en la oscuridad o desde una computadora empeora tu vista. Verdad. Los ojos se esfuerzan y se cansan más, pero después de un descanso, todo vuelve a la normalidad. Mundo Curioso. Mito versus Verdad. Mito. Comer zanahorias mejora la vista. Verdad. Las zanahorias pueden prevenir la degradación de los músculos, pero no corrigen nada en la vista. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Fue un placer. Joe Díaz. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja, ja.